¿Qué es el diálogo de Nicaragua? Aquí se tiene que dar un diálogo donde estén incluidos todos los actores sociales, gremiales, políticos de esta nación para que sea un diálogo abierto, donde haya un consenso y de ahí salga la mejor propuesta para que Nicaragua vuelva a la normalidad, para que Nicaragua deje de derramar sangre principalmente de estos jóvenes que tanto se ha visto ahorita en las calles, la sangre derramada. ¿Cuáles son sus puntos esenciales aquí? Hay muchos. Aquí yo creo que nosotros tenemos que recordar que en el norte hemos emprendido luchas que ahora podemos decir han calado la conciencia y los corazones, la mente de cada uno de los habitantes de Nicaragua y aquí no es una lucha de partido, aquí es una lucha de todos los nicaragüenses que ya no quiere verdad, ya no está consciente con que Daniel Ortega y Rosario Murillo sigan el poder. Aquí el respeto a las instituciones, respeto a la constitución y principalmente yo creo que la salida tiene que ser una elección inmediata con todas las reglas del juego. Aquí no tiene por qué haber más muertes, aquí no tiene por qué haber derramamiento de sangre si nosotros pudiésemos entendernos. El pueblo de Nicaragua está cansado de estar en esto, ya no es justo que tanta sangre esté corriendo por culpa de ellos, por estar en un poder. Necesitamos que se haga justicia con esos jóvenes que murieron, defendiéndonos a todos los nicaragüenses. ¡Gracias!